y a su nombre y San Pablo dice por favor hermano, gloria al Señor vamos a ponernos de pie por favor y vamos a dar bienvenida a la palabra del Señor dice el programa canto de bienvenida a la palabra vamos a cantarle al Señor póngase todos de pie arriba, arriba todos yo quiero que haces tu voz conmigo todos juntos y San Pablo dice no, mi avergüenzo del evangelio es poder todos, todos San Pablo dice no del evangelio es poder de Dios y a su nombre y a su pueblo la fortaleza del cristiano es el Espíritu Santo de Dios viene la palabra de Dios hermano viene la palabra de Dios hermana abrenos tu corazón a la palabra de Dios la fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios la fortaleza de los cristianos es el Espíritu Santo de Dios sí, 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 sí dígalo, dígalo yo soy testigo tú eres testigo del poder de Dios San Pablo dice no, mi avergüenzo no, mi avergüenzo del evangelio el poder de Dios no, no, no no, mi avergüenzo del evangelio el poder de Dios no, no, no glorifica el Santo Nombre de Dios no, no, mi avergüenzo del evangelio el poder de Dios viene ya viene ya la palabra del Señor viene ya viene ya la palabra del Señor atención atención dígalo atención atención la palabra del Señor bendición 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 la palabra del Señor sanidad sanidad la palabra del Señor sanidad sanidad la palabra del Señor Y a su nombre, y a su pueblo Viene la palabra de Dios hermano, abre tu corazón Esa es la palabra que nos anima, la palabra de Dios nos da fuerza La palabra de Dios nos reanima, para seguir adelante tu obra de hoy Álabelos, glorificanos, Él está aquí en esta hora Adelante siervos, para predicar la palabra, aleluya Dale fuerte aplauso a la palabra de Dios ¿Cuántos están dispuestos a escuchar palabra? ¿Cuántos quieren escuchar palabra? Ábrelo tu corazón en este momento Vamos a orar en este momento, gloria al Señor Todos de pie por favor, levanta tu manita conmigo Levanta tu mano, Señor te damos gracias en esta tarde Gracias Dios por tu palabra, ha llegado el momento Señor de escucharlo Dios Aquí estamos atentos a tu palabra, enderezca nuestro camino bendito Dios Habla al caído, habla al enfermo Para que a través de tu palabra, sienta esa animación de lo alto Dale fuerza, dale fuerza a tu siervo Dios Ya está postrado delante de tu presencia Así como usaste al apóstol Pablo Así como usaste a Pedro Cuando predicaron tu palabra Llena tu siervo Llénalo, 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 llénalo Espíritu Santo ven sobre tu siervo Para que predique conforme tu voluntad Señor No la voluntad de Él Padre Yo sé que hay algunos están tristes Yo sé que hay algunos desesperados Algunos están angustiados por los problemas Pero a través de tu palabra Señor Por favor Por favor Bendito y alabado es tu nombre Aleluya Gloria a Dios Infinitamente se ha alabado En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Job 21.1 dice la palabra Mientras que estoy hablando No se rían No se duerman Y no salgan Después que termine de hablar Ríanse si quieren Palabra de Dios Recibamos con fuertes aplausos La palabra del Señor Ollentes de la radio No cambia de sintonía Viene palabra Aleluya Alabado sea Jesucristo Si ampe uno fuerte Palmas Che el Señor En esta hora De la tarde Dios Nuevamente Dios En esta hora Otra vez más Presencia de Dios Su bendita palabra Amén El apóstol San Pedro Suing Capítulo 4 Y su verso 12 Al 16 Cubir Hermanos Millos Que ya No les extraña Estas pruebas De fuego Que se te ha venido Encima Como si Algo En sospechado Se trata Alegrese Más bien Porque Que comparten Los padecimientos De Cristo Para que también Se alegren Gozosamente Cuando se manifieste Su gloria Dichosos Si son insultados Por el nombre De Cristo Eso indica Que el Espíritu Glorioso De Dios Reposa Sobre ustedes Que ninguno Tenga que sufrir Por asesino Por ladrón Por malhechor Por meterse En asuntos Ajenos Pero si Subren Por ser Cristiano Que no se Avergüencen Sino que Glorifiquen A Dios Por llevar Ese nombre Cristiano Palabra Palabra De Dios Hermanos 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 Renovados Que no se Dios Que no se Sufrir Por causa De la Palabra De Dios Entonces El Espíritu Santo Santo Quiere decir Quiere decir Quiere decir Que Dios Con el Espíritu Santo La Palabra Ojalá Ojalá Que el Apóstol San Pedro En sufrir Por asesino Por ladrón Por abusivo Por meterse En cosas Que Dios No quiere Ojalá Que el Apóstol Sufrir Ya Que el Apóstol En sufrir Como Cristo Jesús En aquellos Tiempo Jesús la verdad la buena noticia y la buena nueva pero Dios siempre en diferentes lugares hermanos lucha no hace falta esa es parte de nuestro cristianismo esa es la prueba que van a probar un buen católico un buen renovado esa es parte de nuestra lucha hermanos hermanos un ejemplo que van a probar la bicicleta que van a correr la bicicleta que van a tener un premio que van a comer primer lugar para ver que chagra premio hacia que que premio y te que van a tener un premio El Señor dice, gloria a dios pero si ahora fe no porque nada menos ni nada más él es el más poderoso pero no como el que está allá arriba no como el que está allá arriba no, no, no. La caga es para que no se falleca ni se fallece, ni se fallece Cuándo se les da la tierra si se les da la tierra No se les da la tierra Entonces, por eso está la tierra en el libro es que el hermano y el Señor es el ángel porque se les da la tierra porque se les da la tierra se les da la tierra porque no se les da la tierra porque no se les da la tierra el predicador el predicador también ¿Por qué? y escuchar coli yom permiti chakala homo chanjik en iran vieta suco no vieta de cataque tsukla susika tristar vi cactalas in a troc e wish a carca ocasi la gafat bar she piccolo javis kiki after parroki a shani river hoonati me enjoy me touch la latas kishtrede can also kick on a second key pitch lola la chata me hackee chapa chavikini gato propulsión abicó no vaina que chile que se vuelve en la vida que chile te cut pick around por el poder poder sacma cutcha que chile ah y está ahí está pues poder de demonio cavilo que chile que sus pasos que chile que por eso vio te cuta tranchas catche arvico macos manin bebo anima de poder poder sacacha Mejor que cachaba Joder, joder, joder Entonces ahí si te cae bien Porque Y que Dios 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 Entonces por eso Y la palabra Prova Prova Que chocha Que Dios Y que Dios Y que Dios Dios nos dice que nos debemos, nos debemos. Y nos debemos hacer el Espíritu Santo. Y nos debemos hacer que, en vez de que el Espíritu Santo nos déjare la palabra, nos debemos hacer el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos debemos, nos debemos hacer que el hermano de Tomás no nos debemos entrar en el cuerpo. Entonces, hermano... Aquí está. ¿Qué es el Espíritu André? ¿Qué es el Espíritu André? ¿Qué es el Espíritu André? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. en los Estados Unidos que haya acción de grasa y serás afortunado y feliz toda la vida que felicidad No. He le daba la ley entre ellos y muzuge le. No, 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 no. Toma le daba con nosotros. Siempre se mismo. Si intentaba que no tenía nada. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Y ya no tienes que seguir el Señor. ¿No te vas a seguir el Señor Dios? No te vas a enseñar con Dios. No te vas a practicar. No te vas a practicar. Comerás del trabajo de tu semáforo. Y serás afortunado y feliz. Si te vas a enseñar. Si te vas a enseñar. Si te vas a enseñar. Caliente. Provelo con el señor. Con el señor entender debería hacer una trazida libre. ¡Suscríbete al signo encadillo! ¿Se acercó una tienda? En el nombre de los公íes. Se acercó una manera de hacer las cosas. Con el último modelo. Para tratar de llevarlo a un paso a menudo. Y en parte de los demás. Si uno era el primer y en el que iba a la mejor plano. El que respete al Señor Y sigue sus caminos Porque comerás detrás de tus manos Serás afortunado y feliz Tu esposa será como una vid fecunda Dentro de tu casa Y cuando hablamos de fruto Muy sencillo Y si te haces Porque Dios Y si te haces Y si te haces Y sigue sus caminos Y si te haces Y si te haces El Señor dice, ¿Qué es lo que se dice? Mamita, preciosa, mujer. Veníte mi amor, veníte mi vida. Si hubiera una fruta, ahorita papito, ahorita me voy. Tomasito, mi amor, mi colocho. Mi colocho, mi colocho, mi colocho, ¿sabes? Si hubiera una renovación carismática, porque la esposa será como una vida fecunda dentro de tu casa. Porque tu hombre recibirá una gran cantidad de dinero, una gran cantidad de dinero. Si hubiera una gran cantidad de dinero, si hubiera una gran cantidad de dinero, la gran cantidad de dinero, ¿sabes? ¿Qué es la gran cantidad de dinero? Si hubiera una gran cantidad de dinero, 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 ¿Con qué razón bendecir la gloria de Dios? ¿Con qué carro? ¿Con qué leves? ¿Con el cual Estados Unidos? ¿Con qué camión? ¿Con qué acción de gracia? ¿Con qué contento y feliz? Porque Dios es tan feliz ¿Con qué Dios es tan feliz? ¿Con qué problema? Hay un problema Pero cuando hay amor Hay un problema Hay un problema De verdad Hay un problema No importa la calidad No importa la calidad No importa Si Dios cambia Si Dios cambia la bendición 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 si a tu seré por qué se cuenta cuando no aparece deis cuando no hay amor cuando no hay cuando están puestas estos bien conocen la familia cuando la familia se está estable el que es que se viene vieja pasá de adentro No se dice vieja, se dice mamá. hay que la moda para entre el amor y el chat es que nos contamos ¿si? si, no hay que decir que que se acercan 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 una familia no es estable ¿si? si, nos sentimos que lo habían hecho uno le accionó ¿si? ya viene vieja que se acercó lo había pasado y fuera un bludo que se acercó si no tortre esa chica rincha Porque esa familia Hace falta A Jesús Hace falta Dios me contó Gobernar para mi familia Pero Dios Y Dios Sencillamente Porque La tecnología es avanzada Que el Señor Queda el tom 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 o sea que hace falta la bendición de Dios tus hijos como brotes de olivo en torno de tu mesa el río el río el río la bendición es el río el río el río porque tenemos que ver la oración es el río el río el río el río si no me vas a dar tu hija te mato que puede hacer yo si no me vas a dar tu hija no hay más que era como no yo no me comprometo también porque hermano no se preocupe hermano hoy mismo vamos a orar solo mandame 150 ofrendas y vamos a orar ore usted y voy a orar pero yo no me comprometo y vamos a orar no se puede porque en el poder pero que extraño no se puede de verdad tus hijos no se puede de verdad no se puede de verdad tus hijos como brotes de olivo en torno de tu mesa no se puede de verdad no se puede papá está en la batalla mamá está en la batalla los hijos están en la batalla y todos estamos en la batalla papá está en la pantalla no se puede 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 así se puede así no se puede 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 espiritualmente se puede no 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 se puede yo quiero Jesús se puede no se puede hasta y no se puede ayúdame a su nombre los amén y que